Segundo para que se ordene la partida del clásico Simón Bolívar. ¡Partida! La larga de bastante pareja cuando viene a ser flyer a la delantera. Ataca por dentro Jet Prince para tratar de acercarse. También lo está haciendo refugiente por el lado interior con el caballo World. Después trata de moverse Villardiga, detrás de ellos piel roja. Más atrás Gladiatore, Gabuchón, Mr. Jorge, Golden Classic, Golden Park, Prime Tip contra el Express original ante penúltimo, penúltimo largarista con la yegua Dolondrina. Están los caballos Air Flyer y Jet Prince en la delantera. Air Flyer por dentro y Jet Prince por fuera, domina Jet Prince. Villardiga corre en el tercero cuando dejan 23 y un chito en los primeros 400 metros. Air Flyer corre pegado a la baranda interior, avanza Air Flyer en la delantera, en el segundo corre ahora Eminant, en el tercero Villardiga, cuarto Jet Prince, en el quinto anda Refugente, en el sexto Gladiatore, luego Gabuchón, Golden Park, World, piel roja, Golden Classic. Después corre el caballo Mr. Jorge con Prime Tip ante penúltimo, largarista, penúltimo, Traffic Express, último, original. Van a la recta de enfrente con el caballo Sir Flyer dominando, aunque Jet Prince insiste en la lucha por fuera. Air Flyer deja 1-12-3 en los 1.200 metros. Air Flyer adelante, Jet Prince le anda al costado, en el tercero Villardiga, cuarto Eminant, en el quinto corre Gladiatore, sexto Refugente, luego Gabuchón, después lo está haciendo Sound and Park detrás de este World, con Mr. Jorge más atrás, Golden Classic con Prime Tip, luego corre Piel Roja con largarita, penúltimo, original, último, Traffic Express. Sir Flyer está adelante, la milla en 1-38-1 con Sir Flyer dominando la carrera, insiste y sprint para el segundo, Villardiga para el tercero, cuarto Gladiatore, en el quinto Sound and Park, en el sexto Eminant, desde el fondo mejora mucho Mr. Jorge con el caballo, hubo Largarita y Golden Classic cuando vienen a la última curva. Entran en la recta final y Sir Flyer está solo en la punta, en el Timón Bolívar de 1994. Sir Flyer amenaza con venirse de punta a punta, ataca para el segundo Sound and Park, para el tercero Jet Prince, para el cuarto Largarita, y para el quinto el caballo Golden Classic. Sir Flyer dominando Sound and Park, tratando con Largarita de comprometerlo, Sound and Park por dentro, desplaza y viene a liquidar el clásico Sound and Park, el número 9. Segundo Sound Flyer, tercero Largarita, cuarto Classic 3, quinto Golden Classic, sexto Gabichon, luego Prime Team, después corre Gladiatore y el Prince original, Piel Roja, Villardiga, Dolombrina, los últimos puestos son para el refugente Eminence y Mr. Jorge. Sound and Park presentó falco, condujo Richard Ibarra, de la quebrada, les gana en gran forma el clásico, no aguantó Sir Flyer, se paró en los finales Sir Flyer, después de...